JARIPEO DE LAS ESTRELLAS CON LUIS DE A LAS ESTRELLAS CON LUIS DE A LA MASCOTA DE JALIZCO Y EN EL NÚMERO 2 A MALUMA DE EL SOMPAS DE SAN MARTINE. FUERTE EL APLAUSO PARA EL. NÚMERO 7 DE NOMBRE REY DE OGOS. CON EL PERMISO DE Ustedes le damos inicio porque estamos. VIVIENDO. Acá no existe lo que es el himno del JARIPEO. KENJOS EN EL TARGAYO. Vas abriendo la tijera. Muchas gracias señor Ingeniero. FUERTE. Allá está saliendo el reparo de este primero de la tarde, esta mascota de Jalisco, controlando, bien sentado, pegado totalmente a los lobos de este jefe de Rencho Camila, un jinete, agua, cierre bien la puerta, haya todo cuidado, que te deje venir con todo, allá está. ¡Solucita de la buena! ¡Avancemos! ¡Vuelta! ¡Aquí viene! El Sanregilanteo comienza hacia la izquierda, matarlo, Charriz de Jalisco, no se va a ficar río. ¡Está fuerte, está fuerte, está fuerte, está fuerte! ¡Vuelta! ¡Vuelta de Jalisco, bueno muerte! ¡A la vuelta y vuelta el Regilanteo! Duende de Cádiz, aguantando el equinibrio, aguantando la comportura. Vamos a ver, allá está Duende, ahí, aguantando, metiendo la mano en el frital. Un tono que no deja de reparar, un tono con rendimiento, un tono que sigue tratando de sacudir al direte del canón. Lo vamos a agradecer. ¡Vuelta! Aquí vienen los amigas y señores, comienza el regnete por el izquierdo, el Marquín Carrillo, el choc de la zapotilla de Marvillo Calisto. ¡Vuelta! 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 ¡Seguete! ¡Se quede en la jugada! ¡Se quede en la jugada! ¡Fulta! ¡Esta es Europa! ¡Y ahí está! ¡Aún que cuentan, es un quinetero! ¡Un toro! ¡Y quiere sacudir el siguiente! ¡En toro! ¡Bien sentado! ¡El cielo romano! ¡Que venga! ¡Apretando a la vez! ¡Un lado de las cosas! ¡Un toro que no deja de mejorar! ¡Que sigue reiniciando! ¡Se acudirte! ¡Las manos de la rival! ¡Un quinetes! ¡Ve está muy fuerte! ¡Y bien sentado! ¡Haciendo a reír el cambio! ¡Se pierda aburrida! ¡Bien condone! ¡Bien sentado! ¡No se quiere dejar de las cosas! ¡Listo! ¡Adiós bol exclusively! ¡Se abre la vuelta! ¡A la vuelta preparo! ¡A plantada! ¡ONGO 2019! ¡Haciendo un cambio! El P.O.R.D. Y el Dependido Puesto apretado ¡Oh! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Se decía que se iba y se logró acomodar el bon ahí en el rey de oro. Está lleno de jugada, medio de calixto, en este nuevo misoacán, en lo que es Mancho Camila, en el rey de oro, en el rey de oro, un giret de lloc pegado, apretando las piernas, aguantando bien su y ah ah y 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